¿Qué será que esta tarde de invierno termina más fría y más gris? ¿Qué será que los niños en las viejas calles no quieren jugar? No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy Nadie comprende que me encuentro tan solo Me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Ahora sé Esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti Ahora sé Cómo saben las cosas amargas que quedan de ti Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido Que ya todo acabó desde que te perdí Me encuentro tan solo, me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Recuerdo los días en que tú me querías Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí